Hola, bienvenidos en esta oportunidad, la entrevista del día es con el Ministro del Interior, Rodrigo Hinspeiter, quien se encuentra en la región de Coquimbo, visitando algunas comisarías e igualmente recorriendo algunas obras emblemáticas en la región de Coquimbo. Buenas tardes, Ministro. Un gusto tenerlo acá en la región de Coquimbo. Muy buenas tardes a usted, Eleazar, y muchas gracias por esta entrevista. Ahora, usted está acá en la cuarta región, quizás un poco saliendo de toda la controversia que existe actualmente en Santiago, al parecer en regiones un poco más calmados el tema, Ministro. Es más calmado, pero el problema es el mismo. ¿Detrás de qué estamos nosotros? Como gobierno estamos detrás de hacer una gran reforma educacional que permita que los padres, en primer lugar, de los jóvenes que tienen que estudiar, no vivan asfixiados por el costo económico que significa pagar en las escuelas, en las universidades. Y que los alumnos a su turno reciban una educación de calidad. La verdad es que cuando uno se imagina cómo puede darle una mano de ayuda a los jóvenes para que en el futuro tengan igualdad de oportunidades, no existe ninguna herramienta más potente que la educación. ¿Usted siente que los estudiantes le van a doblar la mano al gobierno, Ministro? Yo pienso que mirar esto desde la perspectiva de doblar la mano es un gran error. Y creo que el movimiento estudiantil, si se lee, para seguir con su nomenclatura, se le ha pasado la mano. Creo que las cosas en nuestro país tienen que hacerse con respeto. Creo que hemos construido un país con mucho esfuerzo todos y no es que de un día a otro llegue un conjunto de estudiantes y diga las cosas se hacen a mi pinta o no se hacen. Cuando uno lo invita a un gobierno a dialogar, no se llega y se para de la mesa por un capricho. Pero nosotros como gobierno vamos a avanzar en las reformas de la educación con la CONFEC o sin la CONFEC. Porque son millones de familias las que realmente les importa la educación y nosotros nos debemos a todas ellas. ¿Pero no ocurre el riesgo que se le siga insistiendo que el gobierno ha sido intransigente por parte de los dirigentes? Es que un gobierno no puede gobernar a punta de las caricaturas que un movimiento estudiantil le pueda colocar. ¿Nosotros cómo vamos a haber sido un gobierno intransigente si, primero, hemos estado abiertos al diálogo permanentemente. Segundo, se nos pidió una reforma educacional, una reforma constitucional que garantice la calidad de la educación. La enviamos al Congreso, ahí está. Tercero, se nos dijo que hay dos sistemas de crédito. Uno que cobra el 6% de interés, el otro el 2% de interés. Bajamos el interés al 2%, lo que estaban pidiendo los alumnos. Cuarto, nos dicen el sistema de desmunicipalización está mal, está colapsado, hay que desmunicipalizar. Proponemos desmunicipalizar. Si uno mira realmente lo que está haciendo el gobierno, amplían las becas, los créditos. Entonces, yo siento que hay más intransigencia en el movimiento estudiantil. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los que dan la cara, que los vemos hablando en los medios de comunicación, no son los que mandan. Y los que mandan dentro del movimiento estudiantil no dan la cara, que son los que se denominan los ultras. El tema es, ¿cuándo para esto? ¿O en qué momento se piensa que ha dañado de tal manera la encuesta al mandatario Sebastián Piñera que muchos ya temen que siga bajando o que lo siga perjudicando? ¿Ustedes lo que piensan de la misma manera? Bueno, sin duda que los movimientos y los conflictos de esta naturaleza producen daños en las imágenes presidenciales. Pero, ¿cuál es la gracia? La gracia es que este es un gobierno que no se va a cambiar de posición ni por las encuestas ni a los tirones. Nosotros tenemos una convicción, que es aquello que le conviene al país. Tenemos que mejorar la calidad de la educación, tenemos que bajar el costo de la educación y lo estamos haciendo. Pero no vamos a hacer cosas distintas. Se ha dicho aquí que lo que hay que hacer, por ejemplo, es volver a que toda la educación escolar sea pública. O sea, que el Estado sea dueño de cerca de 10.000 colegios. Eso sería un gran retroceso para nuestro país. Y en consecuencia, por mucho que haya estudiantes que salgan a la calle a pedir que haya solo educación pública, o sea, cero educación de otra naturaleza, nosotros no lo vamos a hacer. Porque eso es malo para nuestro país, es malo para la calidad de la educación, para la libertad de educación. Así es que vamos a seguir avanzando hasta que el movimiento comprenda que ha tenido todas las oportunidades de conversar con nosotros y las va a tener de seguir conversando. Y el Congreso, poco a poco, vaya avanzando en la aprobación de los proyectos de ley que hemos enviado. Bueno, de acaso, Ministro, yo no sé si usted vio por Twitter, pero se planteaba que hace un año Sebastián Piñera estaba en la cumbre. Y ahora, un año después, está en el fondo de la mina haciendo una suerte de caricatura. Sin duda, para que vea usted, y el próximo año puede estar en la cumbre. Así es la política. Uno no puede tomar decisiones de gobernar un país donde está influyendo en la vida de millones de chilenos por una encuesta. ¿Usted se imagina el grado de irresponsabilidad que ello significaría? Siento que muchos políticos tienen una hipersensibilidad a las encuestas. Yo tengo mucho más afecto por las políticas serias, por las necesidades profundas de los chilenos y las chilenas, la clase media y más pobres especialmente. Mucho más que afecto por las encuestas. Eso también corre por cuenta su ida, porque en su momento hubo una fuerte decisión para que usted abandonara el gabinete. De hecho, se hablaba de que los cambios partían por el Ministro del Interior. Sin embargo, actualmente usted está en cargo. Sin duda. Siempre que uno está en un cargo como el Ministerio del Interior van a haber voces disidentes que pueden plantear que uno salga del gabinete. Pero cuando uno es Ministro, en primer lugar sabe que tiene un solo jefe real al cual le debe aprecio y lealtad, y ese es el Presidente de la República. Segundo, tiene que cumplir sus obligaciones porque tiene que estar al servicio de los chilenos. Y en tercer lugar, en cualquier momento, efectivamente el Presidente puede prescindir de uno y no tiene que constituir ninguna ignominia que en un cambio de gabinete a uno le pidan que dé un paso al lado. Al contrario, para mí... ¿Se lamentó que lo intentaran sacar del gobierno solamente porque no funcionaba la parte comunicacional, porque no funcionaba la parte política del gobierno de Sebastián Pérez? La verdad es que yo nunca he compartido esas críticas, en primer lugar. Creo que nuestro gobierno poco a poco ha ido asentando su paso y se ha ido advirtiendo con un gobierno que está haciendo grandes cambios. Por lo tanto, yo estoy seguro que finalmente la ciudadanía nos va a acompañar con su apoyo. Hoy día, tenemos que conseguir... ¿El tema se repunta? ¿Cuándo se avanza más? ¿Cuándo se avanza más? Probablemente a medida que las obras empiecen a tener mayor visibilidad y los efectos de nuestras políticas empiezan a llegar con mayor prontitud a los ciudadanos. Y eso debiera ocurrir durante el año 2012. Todos los gobiernos tienen un periodo complejo de instalación. El tema más complejo aún es cuando uno no ha estado en un gobierno y por lo tanto hay una alternancia en la coalición gobernante. Pero tuvimos que hacernos cargo... También se nos olvida del terremoto y de tantas otras tragedias que hemos vivido. Ya va a ver usted que el 2012 la gente se va a dar cuenta que este es un gobierno preocupado a la clase media, preocupado de que los chilenos tengan una mejor vida, que este no es un gobierno que anda preocupado a las encuestas, donde podemos tener casos en que un presidente, claro, tiene el 80% de popularidad, pero se crean 20.000 empleos al año. Nosotros tenemos menos popularidad, pero creamos 500.000 empleos al año. Pero sin embargo la alternancia se da con votos, obviamente. Si usted se quiere mantener en el gobierno... Pero usted verá que las elecciones no se ganan con popularidad. Lo tenemos en el caso del año 2009. La presidenta Bachelet tenía un 80-85% de popularidad y Eduardo Frei, de su coalición, a quien la presidenta Bachelet lo apoyó íntegramente, sacó un 29% de los votos. Hace algunos días el ministro Chávez admitió abiertamente que el no generar la alternancia o que esto no sea un paréntesis, o que sea un paréntesis, es un tema al interior del gobierno. ¿Para usted, doctora, su ministro, es un tema no poderle entregar la banda presidencial a otra persona de su coalición? No tanto por lo que ello simbolice de entregar una banda, sino que por una convicción. Yo estoy absolutamente convencido que hoy día las ideas de mayor progreso, libertad y avance para nuestro país están radicadas en la coalición por el cambio. Creo que la concertación nos gobernó bien durante 20 años, pero volver a una concertación que no ha sido capaz de reinvertarse o redefinirse sería un retroceso. Yo pienso que el país debiera brindarle a nuestra coalición por el cambio la oportunidad de gobernar al menos dos periodos consecutivos. Porque los cambios toman tiempo. Las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Cuatro años es un periodo corto. Así es que, claro, a uno le gustaría tener la confianza del pueblo para estar dos periodos, eventualmente tres periodos, pero eso se va a ver en las elecciones. Por ahora, nuestra concentración está puesta en este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, y creo que estamos haciendo cosas muy buenas. Ahora, usted ya salió, al parecer, de la buen posición respecto a qué es lo que suceda a Sebastián Piñera. ¿Usted va a seguir pujando, recorriendo el país para tratar de ver cómo está el ambiente electoral, cómo está el apoyo hacia su candidatura, o no es un tema que le preocupe a esta candidatura? No. A ver, no me preocupa. Yo siempre he sostenido y sostengo que no está dentro de mis planes, y no lo va a estar, ser candidato presidencial. Sí me importa, tal como le he dicho, que la coalición por el cambio gobierne al menos durante dos periodos seguidos. Me importa porque estoy convencido que es lo mejor para nuestro pueblo, para Chile. Obviamente que quienes deciden son los chilenos. Yo no estoy en esa carrera presidencial, pero tenemos nosotros grandes candidatos, como el ministro Alamán, el ministro Goldborn, la ministra Matei, que ya tendrán que ver en algún tiempo si asumen o no ese desafío. Pero lo lindo es el proyecto que está detrás de la coalición por el cambio. ¿Usted aún sostiene que no es bueno que solamente un ministro haya sido elevado por la respuesta por un hecho circunstancial que le ocurrió al país, y no haber hecho carrera, quizás política, al interior de una colectividad, de un partido? No, yo lo que sostengo es que las adopciones presidenciales se ganan con trabajos que son de años, y por lo tanto, el tiempo que ha transcurrido desde que asumimos el gobierno le ha ido permitiendo a todos los ministros que yo les he mencionado ir mostrando sus propias cualidades y sus propias aptitudes. Tanto el ministro Goldborn como el ministro Alamán y la ministra Matei, por nombrar solo algunos, son personas que han demostrado en estos meses que llevamos en el gobierno tener grandes capacidades y liderazgos para gobernar. Bueno, ministro, hay un tema que a usted al final del día le genera contradicción que pesa todo el esfuerzo que coloca para poder hacer un buen trabajo con sus ministros, sin embargo, en la encuesta el mandatario está muy bajo concretamente, más allá del postnatal, de todo lo que se ha hecho que para algún sector es mucho concretamente. ¿Usted siente que en el ambiente ya a esta altura hay una suerte de contracampaña en contra del gobierno de Sebastián Piñera? Hay un sector de la ciudadanía que no se puede conformar con que estemos gobernando nosotros. ¿La derecha, los empresarios? No, 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 no. Yo pienso que hay un sector de la izquierda que básicamente gatilla un conjunto de movilizaciones sociales y desórdenes públicos que usted ha visto que básicamente está muy amargada por la circunstancia que gobierne la centro-derecha. Pero, como ya le digo, y no siento que ese ambiente exista en otros sectores del país, para serle honestos, pero como le digo, para nosotros lo importante son las políticas públicas y los resultados. Esta o una opinión más positiva. ¿Usted hubiese esperado que la concertación fuera mucho más caritativa, fuese mucho más apoyadora con el gobierno Sebastián Piñera? No, la oposición tiene que hacer su rol, tiene que fiscalizar. Si hubiera esperado yo que la concertación tenga mayor capacidad para digerir la derrota. Yo siento de verdad que en estos 18 meses que llevamos al gobierno, como que ellos han estado todo el tiempo preguntándose por qué perdieron. Como si perder en una campaña electoral fuera una debacle o una cosa terrible. Es parte de la democracia. Después de todo, llevaban 20 años gobernando. Es razonable que haya alternancia. Entonces, en vez de concentrarse en decir, aquí está nuestra nueva propuesta país, se la ofrecemos a la ciudadanía para que sepa quiénes somos y qué miramos, qué queremos. Se siguen preguntando el por qué perdieron. Y de alguna manera los noto como esos perros persiguiéndose la cola que no terminan de darse vuelta y vuelta y vuelta en una cuestión que ya pasó. Hoy día el país necesita un buen gobierno pero también necesita una muy buena oposición. Y la oposición tiene que entender que no todo es volver al poder. No se puede construir una oposición solamente desde el vértigo de cómo ganan la próxima elección. O sea, es un error pensar en Bachelet a esta altura. Por cierto que es un error. La oposición tiene que cumplir su rol de oposición. Y si lo hace bien probablemente la ciudadanía lo va a premiar. Pero si todo el tiempo lo está haciendo solo para ver cómo le pone palos en la rueda al gobierno, las dificultades, la obstruye para tratar de volver no era el gobierno probablemente ha sido una muy mala oposición. Perfecto. Ahí está entonces la entrevista del día con el ministro de la integridad Rodríguez Genspeter que nos ha visitado acá en la región de Coquimbo. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes.